Hola amigo, le habla su amiga María de Drinconcito de Manualidades. En esta oportunidad les voy a enseñar unos lindos souvenirs, especialmente para esas chicas adolescentes que van a cumplir por primera vez sus 15 años, su adorado 15 años, como toda mujer que pasamos. Bueno, y esto sobre todo, estos souvenirs son económicos, ustedes mismos lo pueden hacer cuando ya falta poco, un mes o dos meses, ya ustedes lo pueden hacer sus propios souvenirs. En este caso vamos a enseñarles este de acá que viene a ser un pocito con un techito que les voy a enseñar, es bien fácil y sobre todo económico. Para esto vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar una cinta, una cinta satinada de tela de acuerdo al vestido que van a llevar. Si es color melón, lo hacen el color melón, como en este caso por ejemplo. También vamos a necesitar cartón, cartón de caja, palitos de chupete que son baratos, así si compran sus bolsitas. También vamos a necesitar goma, pincel, que sirve para hacer la carta pesta. Vamos a necesitar también este encaje delgado que le da una sutileza, le da una elegancia en el souvenir. También vamos a necesitar flores de tela de color rosadito o color salmón también. Vamos a necesitar también el papel de regalo, del color o el diseño que ustedes quieran elegir. También vamos a necesitar cinta más que en este caso vamos a necesitar, puede ser rollo de papel higiénico o también este es de papel toalla que nos sale para varias souvenirs. Bueno, y también para hacer tijera y para hacer carta pesta puede ser papel periódico o papel caja. Servilleta también. O también servilleta, cualquier opción. Bueno, primero lo que vamos a hacer es la base del pozo. Esta parte de acá hemos cortado 5 centímetros y comenzamos a cortar todo, o sea 5, 5, 5, miren para que salga exacto, no quede uno más grande, uno más chico y nos queda así. Una vez que hemos cortado, vamos a hacer con el cartón, así, sacamos con el cartón y con el lápiz lo ponemos así, lo dibujamos el círculo, cortamos y nos queda así la base, así, y comenzamos a hacer puro, hacemos así, en producción, armamos puro de esto. A veces eso lo podemos hacer de, eso es este, como cuando se termina la cinta de mano. Ah, también, pero claro. O la cinta de esta de... Como esto, por ejemplo, este de acá lo que se termina se puede hacer, pero es muy ancho, en cambio los souvenirs son más pequeños. Esa es la diferencia, claro. Por ejemplo, para tu centro de mesa, o sea, acá está los souvenirs, bastante souvenirs, y tu adorno de mesa, ahí está, eso haces, eso viene a ser. Ya eso se queda con la quinceañera, ¿no? Los souvenirs son más pequeños, esa es la diferencia. Ese es el consejo que les doy, pueden utilizarlo, o sea, de paso que reciclamos, no contaminamos la tierra, nos salen unos lindos adornos. Bueno, ahora, después de esto, vamos a hacer cartapesta, vamos a hacer recordar a las amigas, a los nuevos que se están suscribiendo, cómo es la técnica de la cartapesta. La técnica de la cartapesta es papel, que puede ser de papel de molde. Yo he utilizado papel de periódico, como se va a forrar, no hay problema, ¿no? Porque cuando no se forra, tienes que hacer con papel crack. Y esto es que el papel perico te mancha, pero así te sale más económico tu souvenir, y puedes hacer, porque aquí no tiene un periódico, ahí una revista, o sea, todo el mundo tiene eso, ¿no? Entonces, una vez que hemos echado así todo, vamos a armar primero, y damos cortes, así, primero la damos ovaladito, así, y le damos cortes para que dé la vuelta y forres todo. Eso es lo primero que hacemos. Forramos primero toda la parte de abajo, así, la cartapesta, todo, 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 luego forramos todo lo de acá y todo lo de adentro. Y nos queda así, miren, ¿ven? Ya bien durito, bien constante, o sea, ya bien consistente, y comenzamos a forrar. Forramos nuestro, así, este color lo voy a hacer, porque me ha gustado, por las rosas, por el color rosado que tiene, y es apropiado como para la decoración de nuestras florcitas. Por ejemplo, la amiga de la que cumple 15 años, el color su vestido rosado o salmón, le va a caer muy bonito este diseño. Tienen que buscar ustedes porque hay infinidad de colores, tanto de servilletas, de papel de regalo, infinidad de diseños, y con eso se pueden hacer. Una vez que hemos hecho acá, aplanamos con nuestros dedos, cortamos así en círculo, para poder moldear bien nuestro papel. ¿No ves que ya vamos a forrar nuestro, nuestro, la parte del pozo, de la parte baja? Hacemos pequeños cortes o piquetes, así, cortes. Entonces, vamos a forrar. Esto hemos hecho ya varias veces, pero otras personas que recién están sintonizando mi canal de rinconcito de manualidades, van a aprender, y sobre todo, y las otras van a reforzarse más sus conocimientos. Primero vamos a echar así, y después vamos a hacer hacia adelante, así, hacia adentro, así, todo bien. Y vamos a forrar una tira, cortamos una tira de la altura, más o menos, y dejamos así, más o menos, y este 5, lo dejamos 7, de papel de regalo, recto, así, cortamos, para que dé la vuelta, así, así, cortamos, más o menos, un aproximado, porque ya nadie va a decir una medida exacta, o sea, cortan una tira, y si hacen ya, como hacen a producción bastante souvenir, cortan una tira larga, de todo el ancho del, del papel de regalo, y listo, entonces comienzan a armar, armar, y así, entonces, una vez que hemos pegado todo esto, así, vamos a enseñarles todo, paso a paso, así, hacen todo esto, la parte de abajo, yo les recomiendo, todo, todo, por ejemplo, tienen 25 invitados, entonces 25 de estos de acá, hacen, comienzan a hacer todo, entonces va secando, porque cada procedimiento, cada paso a paso, tiene que secar, porque no van a hacer así, encima de, una vez mojado, ya de por la goma, no van a hacer así, pegar los palos, no, tiene que secar, acuérdense, entonces, una vez que esto, vamos a cortar un poco, para dar la vuelta, entonces, hemos cortado, de esta parte de acá, y comenzamos, a echar gomita, a todo alrededor, del papel, no de adentro, sino del papel, porque el papel, es el que va a pegar, hacia el cartón, entonces, tienen que echarse, por soso, en el papel, y comenzamos, a poner, así, no tenga miedo, porque se arruga un poquito, y después, ya lo desamoldamos, en la parte de adentro, así, con nuestro dedito, comenzamos, a moldar, el papel, así, poniendo nuestro dedo, bien, para que esté bien pegadito, entonces, una vez que seca, bien nuestro, en la parte baja, nos queda así, miren, ya consistente, todo forradito, si quieren, pueden ser, pero acá, como va un algodoncito, porque ahí ponen el anillito, o los aretes, que quieren regalar a las amigas, por sus 15 años, para un recuerdo, entonces, lo dejan así, sin nada de, no, de forrarlo, solamente, le ponen su esponjita, o su algodoncito, después de eso, vamos a trabajar todo, con la, los palitos de chupete, otros le dicen baja lengua, no, no, el baja lengua, es más ancho, más ancho y más largo, esto no, este es, palito de chupete, supongamos que durante todo el verano, han consumido helados, no, entonces, eso, en vez de botarlo, lo guardan, y lo tienen, también hay de colores, también hay de colores, sí, hay de colores también, sí, hay variedad, pero lo, lo normal es que los colores, es muy caro, no, en cambio, en cambio, este es natural, lo queremos natural, ¿por qué? para que se vea más bonito, más elegante, lo que primero que vamos a hacer, esta parte de acá, con el alicate, vamos a preparar así, miren, esta parte de acá, como va pegado a este lado, a todo este lado, tenemos que cortarlo, recto, recto, así, no tengan miedo, así, y lo nivelamos, una vez que nos cortamos con el alicate, nos ayudamos, lo cortamos así, vamos a sacar dos de eso, así, dos de eso, y cuando queda así un poquito de madridita, lo cortamos con la tijera, y no pasa nada, entonces, ¿qué hacemos? cortamos, primero echamos silicona caliente, bien caliente, tiene que estar para que podamos hacer este trabajo, y lo pegamos acá, así, teniendo cuidado, por si acaso, sus deditos, para que no se dañen, en el otro lado, o sea, medimos así, la distancia de acá para acá, para que esté exacto, y comenzamos también, a echar silicona, también lo ponemos, acá, así, listo, entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a hacer varios palitos, así como esto de acá, varios palitos, de así de chupete, ¿cómo lo hacemos? lo hacemos así, miren, agarramos, esta parte de acá, la mitad, por ejemplo, acá tiene 10, la mitad 5, entonces, como esto ya tengo acá, como señal, lo cortamos, así, con tijera también corta, ¿no? no, tijera no, se astilla mucho, en cambio, con el alicate, les doy un consejo, que sirve así, miren, como corta, le da un corte, es como si fuera un común, esos que cortan los vidrios, así, es parecido al alicate, porque a veces con la tijera, también yo he tratado de cortar, y se me partió, ajá, claro, por eso, la tijera, como eso, eso no, tiene que ser alicate, les doy ese consejito, entonces, poner acá, en todo alrededor, acuérdense que siempre tiene que estar, al ras, al ras de esta parte de acá, no, no abajo, y estas partes de acá ovaladas, para arriba, acuérdense de eso, pone la mesa, para que te quede bien, entonces, la parte de abajo, claro, porque si no, si no ponemos, o sea, va a haber un borde, entonces, no se va a poder poner bien la base, así, ¿ven? por eso, ese es un otro consejito que les doy, hacemos así, una vez que hemos hecho, todo, todo alrededor, hacemos así, miren, miren cómo está esto, ¿ven? ya está todo bien forradito, y vamos a comenzar a decorar, pero antes de eso, que vamos a poner una base acá, como que esto, viene a ser el apoyo, para poner el techo, así, así, a ver, como está acá, miren, como está ahí, la parte de acá, miren, eso vamos a hacer, como está, como está el esto, ya, hacemos así, miren, así rapidito, nomás vamos a hacer, lo que vamos a hacer, vamos a hacer, esta parte de acá, y listo, y vamos a poner acá, miren, ahora vamos a hacer, amigas, esta parte de acá, que viene a ser el soporte, para poner nuestro techo, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, ponemos acá, en la parte del filo, esto que ya hemos cortado, y hemos sacado, a los costados, porque le hemos sacado, en un costado, le hemos sacado, ese, no, ovaladito, porque no, tiene que estar recto, así ven, recto tiene que estar, esto viene a ser los parantes, del, para poner el techito, entonces, una vez que hemos puesto acá, así, ahora vamos a decorar, vamos a decorar primero, con la cinta, así con la cinta, y ponemos desde un costado, así, vamos a poner, con la cinta, donde la parte brillante, es para arriba, acuérdense, porque esta cinta, es satinada, que es delgada, porque no se hace muy gruesa, porque como es chiquito, el adorno, el souvenir, entonces por eso, lo hacemos así, acá, lo ponemos acá, así, le echamos, y también vamos a pegar, encaje, para que sea, más elegante, porque hay unos encajes, bien bonitos, que son labraditos, hasta vienen estampados, pero yo he escogido, este de acá, que es bien delgadito, y no, para poner, después ponemos esto, y lo cortamos, lo sobrante, acuérdense, que siempre, para hacer un buen acabado, vamos a dejar, un poquito más, de tela, de cinta, para poder, voltear, esta parte de acá, y no nos, o sea, esta parte de acá, entramos un poquito, hacia adentro, así, y entonces, esta parte, no va a quedar, como deshilachado, a eso voy, esta parte de acá, lo siempre lo entramos, y luego lo pegamos, acá, entonces, lo que sobra, de la silicona, después cuando se seca, lo vamos a todito, sacar los hilitos, todo lo depuran, todo lo sacan, ya, entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a poner el encaje, el encaje, que es, que le da, una finura, que tiene como unos, rayitos, así como escarchita, plateada, puede ser dorada, el gusto de ustedes, hasta floreaditas hay, entonces ponemos así, cuidado que no nos quememos, porque, esto se encaje, acuérdense, escaladito, si escaladito, pueden ser, hacen toques nomás, porque otros, lo pegan con silicona fría, no? si, también con silicona fría, cuando claro, para mostrarles, es con, si, o sea, con esta silicona, que es caliente, pero, lo ideal, no para no quemarnos los dedos, es para, no, la silicona, así, fría, pero, así haciendo nomás presión, y ya pega, pues miren, no le pone nada de dedos, y normal, ahora si, acá, y en la parte de acá, vamos a cortar, también idéntico, así, para voltear, acuérdense, que dejen un poquito de tela, de encaje, ponen acá, ahí se hace un poquito, vamos a que van los dedos, ay Dios mío, así, y ponemos acá, listo, entonces, una vez que hemos hecho, en la parte de al frente, vamos a poner, tres florcitas rosadas, pueden ser, rosadas, como la parte del techito, va a ser, con flores rosadas, entonces, adopta esto, pueden ser también, color lila, melones, de acuerdo a lo que, ustedes quieran poner, vamos a poner, esta parte de acá, porque se acaba un poco, la silicona, y comenzamos a poner, acá uno, acá dos, y acá tres, así como un, con un esto, primero uno en el medio, así, uno en el medio, otro en un costado, y en otro, en el otro costado, así, formando como, como un triángulo, esa es la decoración, estas florcitas, ya vienen con sus, cintas también de color verde, o sea, eso pueden hacer, hasta ustedes mismas, pueden hacer, pero, también, para ahorrar tiempo, pueden comprar, ahora, después de eso, vamos a hacer, una vez, dejamos en un costadito, y vamos a hacer el techo, el techo, se hace un, un rectángulo, de 10 centímetros, de ancho, por altura, de 5 centímetros, a los 5 centímetros, damos un corte, con el cúter, y nos queda, así, miren, y nos queda, así, esta parte de acá, así, así, y esta parte de acá, yo ya la he forrado, ya le he, le he hecho la cartapesta, la cartapesta, y después, ya le he forrado, todo, con este papel de regalo, el color que una quiere, y me queda así, miren, ya está todo forradito, ya está bien seco, tanto por fuera, como por dentro, le he forrado con, esto, y solamente, saben cómo, miren, se echa acá, el papel de regalo, ¿cómo forrar? así, miren, el papel de regalo, agarra, así con la goma, yo les voy a enseñar todo, para que no digan que no, que, ay, no he visto el techo, como se forra, una vez que han hecho cartapesta, en el forro, porque, se forra todas estas partes de acá, porque que no se vean, el cartón, como está acá, así, miren, como el cartón, no, entonces, tienen que forrar siempre con papel, pueden también poner cinta más, que tienen también de papel, o sea, normal, nomás, para que ya no estén haciendo cartapesta, así, o sea, se pueden hacer más rápido, con cinta más, y lo forran todos los bordes, y recién, lo forran, con el papel de regalo que quieren, entonces, una vez que han esparcido todo, con el pincel, la goma, lo vamos a poner así, y cortamos, nuestro papel, así, nuestro papel, bien bonito, cortamos esta parte de acá, formando los triángulos, que tienen los vértices, para que, para poder voltear, acuérdense, para poder voltear, y formar bien nuestros vértices, miren, yo les voy a enseñar una parte, y ya, se sabe que, y acá, en esta parte del doblez, acuérdense que tienen que dar un corte, o sea, un piquete a ambos lados, para poder voltear bien, nuestro papel de regalo, ya vamos a terminar, poniendo todo así, bien forradito, esta parte de acá también, una vez que han forrado todo, todos los cuatro lados así, también foran los de acá, una tirita, nomás lo ponen, y ya está, ahora, que hacemos, lo vamos a hacer, en la parte de arriba, comenzamos, una vez que armamos todos los techos, el diseño que una quiere, lo pegamos, y nada más, como, lo ponemos acá, silicona, en esta parte del borde, que queda acá, acá, porque ahí va a reposar, nuestro techo, entonces lo ponemos así, y así nos queda, entonces, una vez, para afianzar mejor, para afianzar mejor, que hacemos, lo volteamos así, y lo ponemos, la silicona, en este lado de acá adentro, acá así, y acá también, para afianzar mejor, y no se salga nuestro techo, en ambos lados, acuérdense, en ambos lados, lo afianzamos bien, y así nos queda, nuestro lindo, lindo pozo, como se dice, de los deseos, y una desea, todo lo bueno, en ese día, de las personas, que cumplen 15 años, ven amigas, acá está, ven, así hacen todo, todo, sí, la pleno que estén, miren, el cofrecito, también es así, pero es otra técnica, pero hacia acá, ponen por ejemplo, guata, ponen para esa esponjita, que se pone para los aretes, y ponen su aretito, y le regalan, eso también es fácil, miren, yo les voy a enseñar también este, pero facilito, nomás así, a grosso modo, bueno, pero, otro video, si quieren ustedes, yo les puedo enseñar, díganme, o comenten, que quieren aprender, y yo les enseño en otro video, bueno amigos, espero que les haya gustado, estos lindos souvenirs, para sus 15 años, ustedes hagan lo propio, o si no, sus mamás, y, y espero que, que manden sus comentarios, que siempre den su dedito así, like, acuérdense, y, y gracias por todo, y por todos los nuevos suscriptores, que se han suscribido, en mi canal, y sobre todo, es su canal, porque ustedes hacen los comentarios, y lo que piden, yo los hago, y así hacemos, un lindo, hermoso canal, gracias por todo, chao,